Aquí estoy con un dominicano que vino de paseo. Ustedes saben que a mí me gusta siempre perseguir a los dominicanos. Él es Raimundo Ortiz. ¿Quién no conoce a Raimundo Ortiz en nuestra isla, en Estados Unidos? Un comunicador, además un hombre con mucha gracia. Qué bueno que estás aquí, Ray. Bueno, encantado de venir a Colombia, sobre todo a Bogotá. Le hemos pasado muy bien. Así que los dominicanos que nos han tenido la oportunidad de visitar, venga, que aquí se disfruta muchísimo. Cuánta amabilidad, cuánta educación, mucha gente buena, interesante. Es tu primera vez en Colombia. Sí, mi primera vez en Colombia y en Bogotá también, claro. Estamos en la embajada porque él vino a visitar a nuestro embajador para saludarlo y hacerle los cariños que todos queremos hacer, pero yo me imagino que también te han sorprendido muchas cosas en tu paseo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Mira, es interesante cómo nosotros pudiéramos disfrutar de una bonita ciudad. La temperatura, ¿sabes que venimos de un país caliente? Nosotros podemos disfrutar de la temperatura que tiene Colombia, Bogotá y sobre todo la gastronomía y la noche. La vida nocturna es muy interesante. Sobre todo es también un paseo religioso. Tiene unas buenas vacaciones para tú pasar momentos en lugares muy importantes de católicos y vivir esa experiencia religiosa. Sí, así es. Bogotá tiene muchos encantos y a nosotros como caribeños, esta cultura andina nos nos agrada, nos sentimos como complementados. ¿No crees tú? Sí, eso es así. Nos parecemos mucho. Nos parecemos mucho, de verdad que sí. Nosotros un poquito como que más. Alborotados. Alborotados, como con un poquito más de energía que los, la gente de Colombia, pero bien, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Mira, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en Dominicana? ¿Cómo anda tu vida? Cuéntanos un poco para los que no saben, porque por ejemplo yo tenía muchos que no te veía. Pero que tú viniste para acá y te olvidaste de nosotros. No, yo mando contenido todo el tiempo. Sí, sí, tú mandas contenido, pero tú te olvidas de nosotros. Tú tienes ya un tiempo por aquí. Qué bien. Siempre vemos los trabajos que tú realizas. Te felicito, de verdad que sí. Mira, yo estoy ahora en la televisión. De nuevo estoy en la televisión y diaria. Estoy con Alberto Bernabé Bebeto, ese productor que todos conocemos. Ahora estamos en el canal 14, 14 TV para todo el país. Estamos de 12 a 3. Se llama Bebeto TV. Ahí hay humor, ahí hay música en vivo diariamente, deportes. Es realmente un programa de variedades muy completo al mediodía y estoy en el Mañanero con Boli. El número uno de las mañanas. Estamos ahí los martes con el segmento del Vanilejo. Una rutina cada martes. Interesante ahí en la mañana de 7 a 9. ¿Y te sale eso natural o del Vanilejo? Sí, es que soy de ahí. Soy de ahí realmente, sí. ¿Come mango? Sí, claro que sí. Nosotros nacemos, comemos y vivimos del mango. Bueno, pues ahí está Raimundo que anda por acá por Bogotá. Ustedes saben que siempre me gusta destacar cuando vienen algunos dominicanos que todos conocemos, que todos admiramos. Raí llenó la vida de muchos de nosotros en la televisión y en la radio y qué bueno que venga por estos lados a compartir. Claro que sí. Así que la gente que nos sigue en arroba con Raimundo en nuestra cuenta de Instagram, arroba con Raimundo y estamos y les invitamos a que vengan a conocer Colombia, Bogotá y gracias al embajador por recibirnos acá en la en la sede a Efraín Guerra, que es nuestro anfitrión, quien es el el ministro consejero. Así que gracias a todos por la hospitalidad y qué bueno, las atenciones muy bien. Y a ti también. Bueno, que sigas viniendo a Bogotá y así es, invitar a todos los dominicanos que sigan viniendo para Colombia, que estas relaciones binacionales son cada vez más fuertes. Raimundo, Dios te guarde. Te espero nuevamente por acá. Amén. O allá en la isla. Espero verte por allá. Ya yo vine aquí, ahora te espero yo por allá. Así es, esto fue en tacones como siempre. Bye.